La bruja de Matamoros Las autoridades señalan a este hombre como el autor de la matanza, Adolfo de Jesús Constanzo. Sara lo conocía desde el año 1987. Ahí surgió una relación de amistad que duraría hasta el día que las autoridades mexicanas nombraran a Constanzo como el responsable de los sacrificios humanos en el rancho Santa Elena. Se sabe que Constanzo practicaba una forma distorsionada de palo mayombe, una forma de santería. Sus seguidores eran marcados en la piel con símbolos en forma de rayos, flechas y cruces, símbolos que servían como protección de las autoridades. Dentro del círculo de amistades de Constanzo estaba Álvaro de León. Él fue el que mató a balazos a Constanzo, según dijeron las autoridades mexicanas. Otro en el grupo era Omar Orea Ochoa. Sara fue arrestada con ellos en la Ciudad de México. Los tres fueron acusados de homicidio, asociación delictuosa y encubrimiento. Los tres acabaron en la cárcel. Hoy, Sara Aldrete es la única que permanece tras las rejas. Y aquí es donde se encuentra detenida Sara Aldrete. El juez en su caso la encontró inocente en los cargos de homicidio y asociación delictuosa. Y ahora solo le resta el encubrimiento. De ser encontrada inocente en este último cargo, Sara sería trasladada a Matamoros, donde él espera un nuevo juicio por homicidio. Esta vez que logramos hablar con Sara, ella nos relató sus experiencias de cuando fue detenida por las autoridades mexicanas. Yo nada más sentía los golpes. A veces me pateaban, a veces me... ¡Ay, no, no! Muy feo, muy feo. Es que no puedo describirlo, porque yo tenía los ojos tapados, pero era como entre fierro y madera. Ah, sí, los ojos. Entonces era entre fierro y madera, entonces era con lo que me daban. O sea, mis dos brazos, en las manos, donde me amarraban. O sea, todo esto, donde me colgaban. Todo aquí. ¿Te colgaban? De las esposas. Ajá, con esposas. ¿En el lápiz? Estos. ¿Te levantaban? Así, colgado. Así. Como piñata. ¿Y toques? ¿Tiene un toque? Sí. Sí, la bolsita. ¿Cómo es eso? Con una bolsa. La ponen, este... Se sientan amarrada. Y luego utilizan una bolsa de plástico. Y la meten. Y te la cierran. Y no puedes respirar. Entonces te rompen, no sé qué sea. Como... Algo así. Que cala. Y lo cierran. Y no puedes respirar. Te mueves. Y no te puedes mover. Estás bien agarrada. Si no... Quieres salir. Y no puedes. O sea, te tienen con todas esas patas abajo. Y... ¿Te violaron? Pues siento que... No tengo miedo. No tengo miedo de decirlo porque pues no tengo miedo. Pero... ¿Entonces me lo dices? Sí. ¿Sí? ¿Sí? En este tiempo, Sara ha tratado de juntar las piezas de un rompecabezas que al parecer será difícil de completar. Por ejemplo, cuando Sergio Martínez, uno de los coacusados en este caso, fue llevado al rancho Santa Elena para mostrarles a las autoridades dónde estaban enterrados dos de las víctimas, Martínez aparentemente desconocía el lugar de la fosa. Los que lo llevaron, al lugar indicado, fueron miembros de la Policía Judicial Federal. Es que... Es lo que digo. O sea, no... No hay coherencia en esto, ¿no? O sea, no... No sé, tratan tal vez de tapar cosas, ¿no? Y... Y... Y no, no, o sea, no es así. O sea, pueden haber... Es que detrás de esto pueden haber muchas cosas, ¿no? Tal vez hay cosas, ¿no? Pero no se puede hablar. O sea, no... No se puede decir nada más al respecto, ¿no? La otra pieza del rompecabezas que no aparece es que las autoridades incendiaron la choza donde supuestamente se cometieron las torturas. ¿Y por qué... ¿Por qué incendiaron lo que supuestamente era evidencia? Ah, no sé. No sé. No había huellas, no había... Pues se supone, se supone. O sea, si alguien... Yo... Te voy a procesar. Y yo tengo evidencia. Como fiscal federal, como ministerio público, como lo que sea. Yo no voy a destruir una evidencia buena para mí. No lo voy a hacer porque no me conviene hacerlo. Dime una cosa, Sara. ¿Es posible... ...que en una ciudad del tamaño de Matamoros... ...pueden llegar a desaparecer 15 personas... ...sin que nadie sepa nada? ¿Sin que nadie diga nada? ¿Y de repente los encuentran todos enterrados en un rancho a 30 kilómetros de la ciudad? No creo. No. Y por tanto tiempo, ¿no? O sea... Sara, pero nunca sospechaste de Adolfo. Nunca sospechaste de que algo andaba mal ahí. Es que no. O sea... Conmigo era una persona totalmente diferente. Y yo hasta la fecha yo todavía no... No, este... No puedo... O sea, no me lo imagino de la manera en que lo dicen. O sea, no me lo puedo imaginar así. ¿Hay dudas en tu mente de que él no hizo lo que... Lo que dicen. ¿Lo que dicen? Sí. Sí. ¿No crees que él lo hizo? Es que pueden haber... O tiene sospechas o... Pueden haber muchas circunstancias. Pueden haber muchas cosas, ¿no? Que yo no conozco. Entonces, si yo no conozco algo... ¿Por qué la gente que quiere que yo diga y pinta con francesa de una manera que yo no conocí? Y yo lo quería, lo quería como amigo. Le tenía cariño como amigo. ¿Qué negocio? O sea, tú seguramente, ¿verdad? Le preguntaste hoy de qué vives o qué haces, ¿no? Sí. ¿Qué te dijo? Bueno, lo que pasa es que él hablaba de... De muchas cosas. Él decía ser agente, ¿no? Agente de la... De la policía. Lo que pasa es que yo ya no quiero... O sea, al respecto de eso, no quiero decir cosas, ¿no? No, no, no quiero hablar cosas que se vayan a malentender. Y sin querer dar más detalles sobre el supuesto vínculo de Constanzo con la policía mexicana, le preguntamos sobre los otros dos acusados. Primero, Álvaro de León, quien recibió sentencia de 30 años de cárcel. Se fue. Se fugó. ¿Por qué crees que es...? ¿Que se fugó? ¿Por qué crees que se fugó? No, no sé. Me imagino que él no aguantó las presiones ya, ¿no? Porque a pesar de que estábamos aquí y todo, pues eran constantes presiones, ¿no? Y era constantemente que nos sacaban y nos llevaban otra vez a cuestionar y nos volvían a pegar. Luego le preguntamos por Omar Oreo Ochoa, quien falleció el año pasado dentro del reclusorio. Dicen que le dio sida. Fue una muerte muy rápida. Demasiado rápida, diría yo. Murió de dos paros cardiorrespiratorios. O sea, asfixiado. Entonces no entiendo. ¿No crees que pasó eso? Es que no sé. Es que no sé. Sobre estas interrogantes quisimos hablar con la Procuraduría General de México. Pero como el caso sigue en los tribunales, Alejandro Díaz de León, de esta misma agencia, no pudo comentar sobre los detalles del caso. Sin embargo, sí nos habló del tratamiento de presos en México. De ninguna manera. Nunca ha sido práctica normal en México el maltrato a prisioneros. Se han dado excepciones que son muy lamentables. Y cuando se han descubierto estas lamentables excepciones, se han puesto enérgicas medidas. Y como le decía yo a usted, en los últimos tiempos, se ha hecho todavía más evidente el esfuerzo de parte de las autoridades por corregir este tipo de violaciones. No dudo, no dudo que se esté llevando a cabo, ¿no? Pero ya no con tanta... Con tanto sadismo, ¿no? Como lo hacían ya, no con tanto... Con tanta frecuencia como lo llevaban a cabo. Ahora creo que lo hagan, sí. Pero... Pero ahora ya con consecuencias, ¿no? Antes no. Y mientras espera el veredicto por el cargo de encubrimiento, ella insiste que las autoridades mexicanas la tienen tras las rejas para encubrir a otros. Yo siento que es más que nada eso, ¿no? Que tuvieron que... O sea, les da miedo, pues, total... Soltarme del todo, ¿no? Porque... Pues no saben cómo va a reaccionar la gente. O si la gente cree que de verdad yo soy lo que ellos dijeron. O simplemente un ser humano, o sea, que... Por accidente o por cosas del destino de la vida. Pues se involucró en todo esto. Me involucraron, más que nada. En el tiempo que has estado aquí, Sara, ¿qué has aprendido? Muchas cosas. Muchas cosas como... Pues a valorar, más que nada, ¿no? A valorar lo que se tiene y lo que se pierde, ¿no? Muchas veces. ¿Cuándo vas a poder hablar y decir lo que realmente pasó en Matamoros, en el rango Santelena? El tiempo no sé. No sé sobre el tiempo, no sé. Cuando pueda yo directamente hablar y decir lo que... Pues todo lo que se puede... O sea, todo lo que pasó, ¿no? Todo lo que... No sé. Sara Aldrete vive con el optimismo de que pronto será puesta en libertad. Y no será hasta entonces, dice Sara, que podrá esclarecer su situación. Yo sé que yo no hice nada de eso. Yo sé que... Que yo no participé en nada de lo que se dice que... Que hubo en Matamoros y que se hicieron esas misas negras, esos sacrificios. Si yo no lo hice, ¿no? Entonces, pues quien lo quiera creer, que lo crean, ¿no? Mientras yo sepa que Dios sabe y que yo sé... O sea, que yo sé que... Que Dios está conmigo y que yo estoy con Él y que... Pues nada ha pasado ni... Ni ha sucedido de... Pues al respecto de todo eso, pues... Pues estoy bien, ¿no? Estoy tranquila. Como vimos, Sara solo fue hallada culpable de encubrimiento de un delincuente. En este caso, su amigo, Adolfo Constanzo. Ella apeló la decisión y el juicio será a finales de este año. De ser hallada culpable nuevamente, enfrentaría una condena de 10 a 20 años de cárcel. ¡Gracias!